Aplausos Eres lo que más quiero Sin pedirme nada Te llevas todo Y desde el momento En que te vi Yo te di mi vida Y mi amor entero Y yo vivo solo Solo para ti Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Más no te puedo querer Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Siempre te amo Más no te puedo querer Sin pedirme nada Te llevas todo Sí, te llevas todo Lo mejor de mí Este amor por ti Nadie te lo quita Porque vivo solo Porque vivo solo Solo para ti Es tanto lo que te amo Te amo Eres lo que siempre soñé Te amo Te amo, te amo, te amo Y siempre te amo Y siempre te amo Más no te puedo querer Este amor por ti Nadie te lo quita Porque vivo solo Solo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!